Es importante saber siempre cuál es el impacto de la autoestima en el desempeño individual de las personas en los diferentes ámbitos. La psicóloga María Cecilia Kirby fue invitada por la Cámara de Comercio e Industria de Teucigalpa para aclarar algunas dudas. La autoestima comienza desde la experiencia de la vida prenatal, imagínense, y a lo largo del ciclo de la vida se va alimentando, va creciendo o va dañándose. Entonces, en el momento en que ustedes ya llegan a la adultez, 18, 21 años, pues ya no le podemos pedir a los demás. Ahora ya es tiempo de nosotros mismos a atender nuestra autoestima, reparar lo que haya que reparar con respecto al pasado, armonizarse con esa historia de vida y tener mucha esperanza en una buena vida. Es una competencia básica, básica para tener una buena salud mental. Quiere decir que tú te conoces, que te aceptas, que te respetas, que te atiendes, que te autorrealizas. Es el amor hacia ti mismo, que obviamente tiene que ir en equilibrio con el amor hacia los demás. El autoestima alta hay que buscarla como sea para vivir mejor.